Y pa' seguir cimpeando, que chato es el torridazo de la luna Y el segundo es el todo locho en Invitro ¿Cómo has estado en la casa? Vente que habías sentado en ti En una silla de ruedas Acostado en los brazos Y que estuviste en coma Según me habían informado Y ya me doy cuenta que es cierto Dirán que estoy sorprendido No comparto tu tristeza Y no sabes los motivos Tenía pensado matarte Pero te prefiero vivo ¿Dónde están aquellos jefes? ¿De qué fuiste espistolero? Aquel poder implacable Aquellos nervios de acero Que siempre me presuniste Decías que eras el primero Y ahí quedó compa comander Jálese con la batona Cero miedo mi compa Y el señor comandante Agradezco su cumplido Y las buenas intenciones Pero usted no ha comprendido Que aquí de donde me encuentro Puedo destrozarlo a tiros Y ese valor del que me habla Sabe que aún lo conservo Y las grandes amistades Me mataron pistoleros Pa' que corten la cabeza Pa' que me la haga de pedro Debajo de este zarape Que miras aquí en mis piernas Trae una misma pistola Que no llegaba a la acera Porque con toda su gente Nos hicimos percorrer Con esta misma pistola Voy a mandarlo al infierno Y el día en que yo me muera Quiero volver a verlo Porque hay que muer en el infierno Y vuelvo a matar de nuevo Es fueron hors okay ¡ayawer ha probado ¡Gracias la mierda! Me dijo, estás rodeado, ahora te van a matar. Yo estaba pensando coca, kilos que había empaquetado. Encendieron las sirenas, dijeron, estás rodeado. Sal con las manos en alto, si no serás balanceado. Al momento de advertir, que me querían agarrar. Me dijo, te tengo un trajo, sé que eres el muriakán. No entregaré mi detena, me olvidé sentir más. No entregaré mi detena, me olvidé sentir más. No entregaré mi detena. No entregaré mi detena, me olvidé sentir más. No entregaré mi detena, me olvidé sentir más. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. la hoja, ahorita yo te haré libre, él se rompió su pistola, hombre yo tengo el firme, como era cosa increíble, me tuve que persinar, acabo con los agentes, en la frente el escuadar, dio vuelta y volvió conmigo, y le tuve que firmar, ahora soy hombre muy rico, y tengo 300 años, soy un hombre de la mafia, y tráfico en varios lados, la poca que yo les vendo, pura me la mande el diablo, y me voy a festejar, voy pa' mi rancho querido, yo le digo Culiacán, donde vive el mero diablo, el infierno es Culiacán,